Pobrecito corazón A sufrir has comenzado, o vivir una ilusión que de ti se anda burlando Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Mi querido corazón, sé que estás encarcelado Y encerrado en la prisión de tu pecho enamorado Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Ay, 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 mi corazón Arbolito desotado Un otoño se quedó solito y abandonado Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Cuidado mi corazón, tus ojos se han atrapado Con los besos que me vio, tu boca estando en mis brazos Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Colorido corazón, hoy vives descontrolado Por perder esa pasión que se te fue de las manos Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? A mi pobre corazón, las puertas le han cerrado Los encantos de un amor, con doble llave y candado Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Ay, mi orita y corazón, tal vez te hayan hechizado Las penurias de un adiós que a tus sueños despertaron Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Cuidado mi corazón, tus ojos se han atrapado Con los besos que me vio, tu boca estando en mis brazos Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Y agradeciéndole un amigo, por estos pagos llegué Me conocen las cuchillas y las selvas de Montiel De pasada forma hacia, camino hacia Guardamonte Era un concierto de pájaros que me regalaba el monte Toda una maravilla, esa es la verdad paisano Qué suerte tienen ustedes de haber nacido ese día Camino hacia Villaguay, me dio canta, aunque se agasta Llegué a la chaca que hoy tiene, mi amigo el gringo Zapata Llegué a la chaca que hoy tiene, mi amigo el gringo Zapata El gusto de andar camino, a su pago me llevó Me está a cantar llamar rey, el tiempo se nos pasó Me gustó mucho su gente, por tanta cordialidad En ese rancho entrerriano, rinde en culpo a la amistad Alguien compartió un asado, su amistad los mate amargos Como estaría lamentando, si hubiera pasado de largo Alguien compartió un caldo